Hola amigos cibernéticos, el día de hoy tenemos un vídeo que tenía muchas ganas de hacer. Con mucha información recolectada sobre este tema en particular, necesitaba poder mostrarse el juego al público, así que agradecería que compartieran con sus amigos esta info. Y de paso se suscriben por la avaricia. Antes de comenzar quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a realizar este vídeo, sinceramente la información era muy básica y seca. Pero gracias al apoyo que me dieron mis amigos y cercanos, pude lograr tener algunos avances. Ahora si, vamos con el tema inicial. Mansión Trilinio fue un espectáculo de 31 minutos que estaba predispuesto a ser lanzado en septiembre del 2015, meses después del último show de 31 minutos, Radio Guaripolo. Pero por motivos que desconocemos no se realizó en las fechas predispuestas y en ningún momento. Es curioso, no es la primera vez que Aplapla cancela o rechaza un proyecto. Un claro ejemplo de un proyecto cancelado es Chucho y Matucho, una serie de títeres que iba a ser lanzada en el 2009 como un proyecto que pueda recuperar los ingresos perdidos que causó la película de 31 minutos. Creo. Todo esto desata un vendaval de pasiones, envidias, traiciones y aventuras nunca antes vistas en la televisión mundial. Exacto, exacto. De hecho los mismos títeres fueron usados para la cuarta temporada. Así que no sería raro ver un proyecto fracasar, pero es curioso lo discreto que fue la cancelación. Pocos sabían que existía o que mínimo supieran el nombre del proyecto, o sea, Chucho y Matucho fue discreto por la fecha que se canceló, pero esto fue en el 2015, mínimo alguna foto o publicación. Este espectáculo sería lanzado después de la gira del último show de Radio Guaripolo, recordemos que el 2016 se lanzó Romeo y Julieta, en septiembre del 2015 se lanzaría el espectáculo. ¿Pero de qué trataba? Según fuentes confiables y la página Entertainment, este espectáculo iba a ser una obra de terror y la trama sería la siguiente. Tulio Triviño tiene que ir a la vieja mansión de su familia y ahí se va a encontrar con sorpresas. Cerca del 2 al 3 de febrero del 2019, las cuentas de Instagram de Jani Dueñas y Álvaro Díaz subieron diferentes imágenes del equipo de 31 minutos en una especie de cabaña. Eso no es lo raro del asunto, lo raro viene con la descripción de las publicaciones. Los posts de Dueñas son muy curiosos, ya que contienen la siguiente descripción. Un fin de semana de hacer canciones y asados, mirando el mar, escribir letras, pensar historias, dormir, reírse, comer rico, conversar y crear. Se viene el disco nuevo. No puedo esperar a ver lo que va a pasar. Arroba 31 minutos mansión Triviño nuevo disco. Tenemos muchas cosas de que hablar. Comencemos lentamente. Al parecer y como es evidente, el grupo fue a una junta de amigos barra trabajo, un fin de semana para platicar sobre próximos proyectos de la serie. También y lo que todos notaron y son las cosas más importantes se viene disco nuevo. Mansión Triviño. Lo que llama la atención es la noticia de un nuevo disco de 31 minutos que se estaba planeando desde 2019, incluso salieron noticias sobre eso. Pero hace muy poco se confirmó que el disco está cancelado por la pandemia, así que podríamos decir que solo está pausado. Entre mil comillas. Y el tema de este vídeo, Mansión Triviño. ¿Por qué le pusieron Mansión Triviño en los hashtags? Las publicaciones fueron subidas en 2019, literal 4 años después del anuncio del show que no se realizó en ningún momento, poner esos hashtags solo ponen más confusión al tema. ¿El disco se iba a llamar Mansión Triviño? ¿Mansión Triviño sería el próximo show? Imposible. Ya estaban de gira con su nuevo show Tremendo Tulio Tour. Pero entre medio de todo este lío, se descubrió este arte conceptual del show con el único texto de, Mansión Triviño. Este arte conceptual se descubrió alrededor del 2019, originalmente fue publicado el 2016. En el arte se logra ver a los protagonistas en lo que sería una especie de bosque oscuro encima del que, creo yo, es el auto de Tulio. Estos mismos dibujos fueron mostrados de forma oculta al público hace unos meses por el aniversario de 31 minutos. Exactamente en este promocional para su show de aniversario, donde, por microsegundos, se logran ver estos dibujos del arte conceptual cancelado. Como pueden ver, los datos más raros de este show son del 2016 al 2019, literal los años siguientes a la fecha de anuncio del show. Pero hay una variable de todo esto, Romeo y Julieta. Santiago Amil es un proyecto que trata de mostrar muchos espectáculos artísticos alrededor de todo Santiago. En el 2016 llamaron a Aplapla para que hicieran un espectáculo de 31 minutos con la temática de Shark Bear. En esos momentos Díaz eligió Romeo y Julieta como el espectáculo indicado para realizarlo en un nuevo show. ¿Por qué mencionó a Romeo y Julieta como algo importante para Mansión Triviño? Porque Romeo y Julieta, presuntamente, mató toda posibilidad de hacer Mansión Triviño. En una entrevista hecha por Cooperativa, hablan sobre qué tratar a Romeo y Julieta y entre medio de todo eso, Peirano habla sobre que están trabajando en un show llamado Mansión Triviño. Romeo y Julieta nace en una reunión con el Festival de Romeo y nosotros tratando de producir otra obra. ¿Con el Festival de Teatro Amil? Teatro Amil, sí. Con la gente que quería trabajar con nosotros, nos quería producir. Estábamos viendo cómo lo hacíamos y nosotros queríamos producir otra obra, nada que ver con Romeo y Julieta. Se llama Mansión Triviño, que es una obra de errores, como el área de Vinegro, que queremos hacerla en un futuro, que es muy caro y estamos buscando socios. Y al final Carmen Romero dice, ya, pero, a ver, yo tengo una cosa que se llama Foco Shakespeare en este, en este de Romil, en cinco meses más, tienen algo y yo se las financio. Ya visto el clip, podemos decir muchas cosas. En primera, al parecer, mientras hacían Romeo y Julieta, seguía de pie el proyecto de Mansión Triviño. O sea, en el 2016 aún estaba en planificación. Sí, estaba. Bueno, esos son todos los datos interesantes que poseo y son los únicos que puedo decir a la luz, ya que aún hay más datos que me entregaron, pero no los puedo decir por temas de confidencialidad. Ok, pongamos todo en la mesa y tengamos todo claro. En el 2015 se anunció el nuevo show de terror de 31 minutos Mansión Triviño, se nos dio la descripción y el tipo de show. En el 2016 empezó la producción. En el 2016 se filtró un arte conceptual. El mismo año se frenó porque tenían que realizar Romeo y Julieta y los siguientes dos años no hubo rastro del show. El 2019 se subieron publicaciones con el Ashtad Mansión Triviño sin ninguna justificación. Todos los datos que ven en pantalla son los únicos datos disponibles que poseemos, son muy pocos pero nos podemos dar una idea de lo que podía ser el show. Actualmente es casi imposible que se realice este espectáculo. Sabemos que Aplapla tiende a utilizar el mismo espectáculo por varios años, paso con Radio Guaripolo que duró casi 6 años y con el tremendo Tulio Tur que duró 5 años. Actualmente están con su más nuevo show, yo nunca vi televisión, así que es casi imposible que realicen este espectáculo en la actualidad, aunque la sinopsis y la idea sonaban interesantes. Pensar en las canciones de 31 minutos en un tono de terror es una idea novedosa y que pocas veces se ha hecho. Pero en fin, tristemente un espectáculo que nunca veremos. Eso fue el vídeo del día de hoy, espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado. Dejen su like, comente sus ideas o teorías sobre este show y suscríbanse para más vídeos así. Cuídense y no se excedan. ¡Suscríbete al canal!